...es a lo que se dedica ella. De aquí estoy hablando de la doctora, la odontóloga Belén Moyano. Bienvenida fuerte en aplauso. Hola Belén, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola chicos, bueno gracias, gracias por recibirme. Bienvenida al tren, bienvenida al tren. Bienvenida a buenas noches y a todo lo que eso implica con tanta gente que por suerte nos está mirando en la provincia de Entre Ríos, en Santa Fe y bueno, en el mundo a la gente que nos ve a través de la página web el11.com. Bueno Belén, a ver, a modo de introducción nada más, ¿te dedicás a la ortodoncia? Sí, sí, me dedico a la ortodoncia y bueno, también a la ortopedia, que es una especialidad de la odontología que trata especialmente a todo lo que son las maloclusiones, no las malinclusiones. Maloclusión. Sí, la maloclusión es la posición incorrecta que tienen las piezas dentarias dentro de la boca y cómo se relacionan entre sí, en cada maxilar. Estas maloclusiones, sí, es una patología bastante frecuente en la población y lo más importante de esto es el diagnóstico y tratamiento precoz de las mismas. Sí, sí, como cualquier patología, cuanto antes la podamos tratar, más fácil van a ser... Los resultados. Los resultados, más que los resultados, las dificultades que se nos van a ir poniendo. Una patología bucal, como es la maloclusión, generalmente si lo arrancamos a una edad temprana logramos que sea más corto el tratamiento también y que a medida que el niño crezca pueda crecer con todas sus funciones recuperadas. Belén, no quita que no se pueda hacer de grande también. Sí, 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 se puede hacer de grande, pero obviamente cuando son cuestiones de maloclusiones porque hay alguna función como es la respiración o algún hábito, ya sea la succión del pulgar, la mamadera, el chupete, que son las que producen estas maloclusiones, si nosotros lo atacamos a una edad temprana, solucionamos... ¿Qué sería una edad temprana? ¿Siete años? Depende. Mirá, yo siempre digo que los padres tienen que llevar los niños a los controles entre los dos y tres años, que es cuando terminan de erupcionar todos sus dientes temporarios o los dientitos de leche. Bien. En ese momento nosotros podemos detectar si ese niño muerde bien, para que entiendan. Correcto. Entonces, en ese momento decimos, bueno, si muerde mal, está bueno por ahí hacer una consulta, con el otorrino, con la foneudióloga, con el quinesiólogo, con el pediatra, claro, y indagar un poco sobre los hábitos. Bien. Sobre todo los hábitos, es muy importante en los niños controlar eso, ¿sí? Correcto. Esto que digo, la mamadera, el chupete, bueno, la respiración que para mí es fundamental. ¿El dedo en la boca? El dedo, la succión del pulgar es tremendo, causan esas mordidas abiertas que por ahí, no sé si alguno tiene algún niño. Yo, que me chupé el dedo, hasta 9, 10 años, era la mordida, y tuve un tratamiento, hace poquito me saqué la ortodoncia, muy largo, y algo que me decían era que el paladar ya tenía una forma que no se podía solucionar mucho, pero sí, intentamos, pero tenía muchos problemas para dormir, porque la mordida estaba mal, a veces es gracioso ver a un bebé chupándose, no sé si escuchan, chupándose el dedo, pero hace muy mal. Sí, sí, es como todo, o sea, hay un tiempo, ¿no es cierto?, que está, es fisiológico, la succión del dedo, por ahí, pero lo que no puede ser es extenderse en el tiempo. Un chico que a los 3, 4 años siga o chupándose el dedo, usando el chupete, o bien usando la mamadera o biberón, no es fisiológico. Nosotros tenemos que tratar de todo eso, eliminarlo a una determinada edad. Si no pasa eso que te pasó a vos, que claro, un hábito como es la succión del purgar, mucho tiempo sobre los huesos, deforma, ¿sí? Deforma, claro, claro, la cavidad. ¿Por el té? Perdón que te interrumpí. Vos sabés que yo también me enteré de grande, que me contó un traumatólogo y un amigo quinesiólogo, que me hablaba de la importancia del masticar correctamente, de mordar bien, como decís vos, porque aquellas personas que muerden mal, tienen muchos problemas de cervical, Sí, 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 totalmente, sí, 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 sí. Dolores de cabeza y demás. Sí, 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 es fundamental eso, sobre todo en el adulto se ve, ¿no es cierto? Porque el niño no viene al consultorio diciendo que le duele la zona cervical, ¿sí? Por ahí detectamos otro tipo de problemas. Pero en los adultos, sí, por eso es muy importante cuando nosotros hacemos un tratamiento de ortodoncia en adultos, trabajar junto con un kinesiólogo, bueno, con un otorrino, para evaluar que las vías aéreas estén permeables, que la persona pueda respirar y que no haya nada orgánico que esté obstruyendo e impida que el aire entre correctamente por la nariz. Si no, hay pacientes que por ahí respiran con la boca abierta. Tal cual, claro. Belén, a ver, esta es una introducción, como le decíamos al televidente, más que nada, por suerte nos va a acompañar mucho tiempo, entonces vamos a poder preguntarle de todo. Imagino que ustedes también tienen preguntas en casa, incluso, a ver, porque hay diferentes tipos de ortodoncia. Ortodoncia y bracket, ¿es lo mismo? ¿Hablamos de lo mismo? Sí, sí, en realidad la ortodoncia se hace con un insumo que es el bracket, ¿sí? Hoy hay muchas técnicas y, bueno, hoy en el mundo esto de la globalización y lo digital es como que hoy, bueno, tenemos un millón de técnicas, pero los brackets es lo que se coloca, lo que se pega en cada pieza dentaria y lo que después con alambres y arcos y, bueno, hay un montón de cosas que nos encontramos. Que lo vamos a ir descubriendo de a poco. Sí, de a poco es medio complejo, es lo que me va generando esos movimientos y llevar la pieza donde nosotros buscamos. Belén, se nos fue el tiempo, pero bueno, como decíamos, es la presentación, la carta de presentación de Belén. Ahí tiene los datos para consultar, para sacar un turristo. Si quiere, Italia, 414... Le dejo el teléfono fijo, 423-1548. Belén Moyano, odontóloga, dedicándose a la ortodoncia. Muchas gracias y bienvenida. Bueno, gracias, Rolo, gracias, chicos. Un aplauso para la doctora, gracias. Buenísimo. Gracias. 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 Gracias.